Gracias, gracias, senadora, simplemente no me voy a extender, creo que hay muchas preguntas que están en la discusión, que tienen que empezar a encontrar cuáles son reales, en sentido de que se pueden confirmar cuáles datos son verídicos, cuáles enunciados tienen un contexto científico. Creo que esta séptima mesa va a seguir coayudando a darnos todos esos elementos que necesitamos para cuando nos sentemos a dictaminar las iniciativas diversas que presentan y que presentarán seguramente senadoras y senadores, si es que somos la Cámara de Origen en la materia. Y en ese aspecto yo no quiero hablar de las cifras porque yo leo y de repente algún artículo te dice unas cifras y luego tienes otras cifras. Por eso es muy pertinente que precisamente quienes están hoy en esta mesa van en el sentido de poder ayudarnos a contestar, a identificar con mayor pertinencia a partir de su trabajo, cómo ven el problema del consumo de quienes tienen necesidad de un tratamiento a una adicción cuando la tienen respecto de marihuana, pero también los datos que nos reflejen y evidencian lo que yo he estado diciendo, también los mitos, porque parecería que toda la gente que se ha echa un toque en alguna vez en su vida ya es un adicto. Y entonces tengamos mucho cuidado con eso o que lo haga de vez en cuando, entonces ya estás frente a un problema. Los pacientes problemáticos, efectivamente vamos a tener aquí también alguna participación de alguna experiencia anónima que está inscrito en ese sentido, pero me parece muy importante y relevante que escuchemos desde el Instituto Nacional de Psiquiatría a la doctora María Elena Medina Mora, que tiene una gran experiencia en esta materia, mucho tiempo trabajando, sin lugar a dudas el doctor Rafael Camacho Solís, que además conocemos su trabajo en la Ciudad de México y por supuesto nos parece muy relevante también seguir ahora ya de manera docta como ponente, escuchar al doctor Martín del Campo. No va a ser fácil, pero me parece que sí es necesario que identifiquemos y nos ayuden ustedes quienes son las personas que están trabajando en esto, nos den la ruta con mayor claridad para, insisto, lo repito, quitar los mitos, quitar los tabús y sobre todo identificar la magnitud del problema que va mucho más allá de otorgarle, de tener las condiciones de darle los medicamentos que requieren estas niñas y estos niños, como el caso de Grace, sino la complejidad del problema ahora relacionado con el consumo. Simplemente dar la bienvenida a esta mesa del programa que va a ir, como tú misma decías y la senadora Maqui decían, se van construyendo estas tres mesas, la de antier, la de ayer y la de hoy, van delineadas justamente a orientarnos con mayor precisión en la parte médica, en la parte de la salud y por lo tanto hoy terminaríamos esta fase aquí en el Senado de la República y por supuesto simplemente dar la bienvenida a quienes van a ser nuestra ponente, nuestros ponentes y por supuesto al Consejo Técnico y a quienes nos ven y han venido todos los días, vienen y vienen, quiere decir que tienen un interés, bienvenidas y bienvenidos también quienes están allá de aquel lado atentas y atentos a este debate que damos histórico en México y que seguramente tendremos que también decidir de manera histórica los cambios que requiere la legislación. Muchas gracias. 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 Gracias.